Hola chiquillos, mi nombre es Carlitos Villablanca Arias, te damos la cuidad de bienvenida al capítulo número 12 de SEC, sábado en casa, primer semestre de 2022. Ya fui a comprar pan, aquí estamos en Santa Raquel. Bueno, comencemos el capítulo, aquí comienza SEC, sábado en casa, primer semestre de 2022, ahora. Ella es la Nami. Aquí está la tarjeta VIP y mis llaves. Es para salir cuando quieras, a comprar en un sector de Santiago, entre otros, al súper y comprar lo que quieras. Y otro, la llave sigue para abrir la puerta del living, de mi pieza y de la reja de... de afuera. Y ahora vamos a tomar agua. Y ahora vamos a tomar agua. ¡Bacán! Ahora formamos las palabras. Significa, es un tipo de masa rellena. Repito, es un tipo de masa rellena. ¿Pensaste? ¿Pensaste? Esta es la bolsa para comprar pan que compró en la panadería y pastelería San Sebastián. A tan solo 500 pesos. Sí, 500 pesos. Hay distintos colores, como el verde, el café, el negro o el azul, entre otros colores. Y se compra todos los días el pan, de lunes a domingo. Y ahora es el momento de las sumas. ¿Cuánto es la suma de 5289 más 2010? Repito, la suma de 5289 más 2010. ¿Pensaste? 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 Ahí está la colección de los MP3 que hice yo. Antes tengo un computador y ahora no. Ahora, vamos a trabajar con problemas. ¿Te gustó? Ahora es el momento de la resta. ¿Cuánto es la resta de 8,573 menos 6,236? Repito, la resta de 8,573 menos 6,236. ¿Pensaste? Aquí está el Inosuke. Aquí está el Inosuke. Está despejado. Para hoy sábado 11 de junio, la dirección meteorológica de Chile se pronostica cielo despejado todo el día, variando a nubosidad parcial. La temperatura mínima de 3 y la máxima de 22. ¿Cuánto es la temperatura mínima de los Perú? ¿Cuánto es la temperatura mínima de los Perú? ¿Cuánto es la temperatura mínima de los Perú? Ahora vamos a tomar el remedio. Y finalmente les presento mi ropa sucia Y la bolsa de basura con basura Para ordenar todo Para lavar toda mi ropa Y también se puede botar toda la basura en la bolsa También un detergente para lavar De color verde Pero antes de despedir del capítulo número 12 Sábado en casa Primer semestre de 2022 Te mandamos un cordial saludo a Nathalie Contreras Lorena Rivas Carlos Vega El Colas La Casa del Alfajor Benja Bacán Jerko Pradenas CNC Slaitánico Alexander Riverblock FSCU88 Ignacio Valdés Marambio Armando Casas Lord Gore Víctor Contreras Carolina Esparza Pablo Chan Benjamín Pascual El Capitán Pepsi Celina María García Quagan Pogo Esquizofrénico Pibe Basado Records Y Ara Canen Gerardo Resendiz Por mi parte se despide del capítulo Y lo volveremos a encontrarnos el próximo sábado Con más Sec Sábado en casa Primer semestre de 2022 Bacán Bye Tchau Tchau Tchau